El torneo argentino ha partido de ahí, ya terminó el partido, crucero del norte, le ganó al partido Belgrano de San Francisco, 3 a 1. El torneo argentino ha partido de ahí, ya terminó el partido, ya terminó el partido, ya terminó el partido, el jugo de Rafaela con Castro, Castro saliendo con Serrano, otra vez con Castro, San Alexis, ahí que va tocando nuevamente el balón para Serrano, Serrano que la pierde, Roma viene desde atrás, el jugador se viene, ahí quedaba la pelota en posición de Rossi, viene metido el torneo con Auge, ahora hablando y tocando, el jugo para Farinia, Farinia viene con ella, depurando sobre la zona céntrica, 1, 2 en el camino, pero haciendo horizontal el juego. Monotubo, Bitubo, Tritubo y Cuatritubo de Plastiferro, todas las formas de conducir fibra óptica. Sebastián Saja con la pelota, el chino que remata largo para Santander, no podía peinarla, la ganaba Fontanini, la saltura la pusieron para González, hizo otro gol, ese equipo le puso el cuerpo a Bendaño y le ganó, es que era González, ahí está, González se dio a Bendaño, después prácticamente sin querer hacerlo, porque no tenía manera de controlar al jugador González, la pelota le rebota en su propio cuerpo y se va saldando recién en el fondo, otra vez Rafaela con ella, viene por la mitad de la cancha, tomándose atrás para Bobario, el capitán lanzando el jueves por derecha para Capelino, Capelino la bajó, muy bien lo bajaron, no, 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 no. No, 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 no.